Como casi cualquier lugar del mundo, el Reino Unido cuenta con múltiples edificios encantados con extrañas historias relacionadas con ellos. En la mayoría de los casos, estos lugares resultan visualmente tan inquietantes y perturbadores como sus fantasmagóricos relatos. El Reino Unido también tiene muchos relatos de actividad poltergeist, la inmensa mayoría de los cuales han tenido lugar en propiedades por lo demás anodinas y aparentemente tranquilas. De hecho, algunos de los sucesos más espeluznantes, algunos de los cuales se prolongan durante años en lugar de semanas o meses, se dan en lugares sin pretensiones. Es más, muchos de estos inquietantes incidentes comienzan sin previo aviso y sin ninguna explicación, dejando a quienes los sufren tan perplejos como asustados y atemorizados. Como examinaremos, este tipo de encuentros se pueden dar a lo largo de las décadas y en todas partes del mundo, y parece que seguirán produciéndose en un futuro próximo, con muchos encuentros registrados en el siglo XXI. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Ya hemos examinado varios casos de poltergeist en este canal. Incidentes tan conocidos como el del monje negro de Isdrai, por ejemplo, y tan intrigantes como estos relatos son sin duda, una pequeña montaña de casos de actividad poltergeist y manifestaciones registradas en todo el Reino Unido. Y aunque ciertamente no podemos documentar a todos como siempre digo, vamos a ver algunos de los casos más inquietantes registrados. Pero debemos tener en cuenta que habrá muchos incidentes de actividad poltergeist, al igual que los ajustamientos de ovnis y las denuncias de abducción extraterrestre, que sin duda no se denunciarán. Y las razones para esto son muy parecidas a las de los círculos ovni. El miedo a ser objeto de burla, ridiculizados o incluso acusados de inventarse todo. De hecho, es muy probable que muchas más personas de las que la mayoría imagina se encuentren a merced de un poltergeist. Sin lugar a dudas, uno de los casos más intrigantes y angustiosos de actividad poltergeist ocurrió en Sauchi, Escocia, en noviembre de 1960, e involucró a una niña de 11 años llamada Virginia Campbell. Los extraños sucesos empezaron a suceder la noche del 22 de noviembre, cuando un enervante ruido de golpes empezó a sonar por toda la casa. Al principio, los miembros de la familia supusieron que se trataba de Virginia, que tal vez estaba haciendo botar una pelota en el suelo de su habitación. Sin embargo, al día siguiente, las cosas empeoraron drásticamente. Mientras Thomas Campbell, el hermano más grande de Virginia, y su esposa se encontraron en el salón realizando sus tareas habituales, un aparador grande y pesado se apartó de la pared, lo suficiente como para que quedara un hueco visible tras él antes de volver a moverse. Y esta vez no se pudo culpar a Virginia, que estaba a la vista, cerca del aparador, pero claramente sin tocarlo. Decir que los que presenciaron el incidente estaban algo desconcertados sería quedarse corto. Los extraños encuentros continuarían esa misma noche. Virginia estaba en la cama, en la habitación que compartía con su sobrina Margaret, cuando comenzaron a escucharse fuertes golpes a su alrededor. En ese momento, todos los que estaban en la casa estaban más asustados de lo que habían estado antes, y desde luego no sabían cómo enfrentarse a esos extraños sucesos. Fue uno de los vecinos quien se puso en contacto con el reverendo TW Land para que acudiera en ayuda de la familia. El reverendo Land acudiría a la propiedad e inmediatamente comenzaría a investigar. Al principio pensó que Virginia estaba haciendo ruido de los golpes sin querer, con sus movimientos en la cama, golpeando el cabecero contra la pared. Sin embargo, después de decirle que durmiera más abajo en la cama para que no estuviera cerca de ella, los extraños golpes continuaron. Más tarde de esa noche, el reverendo presenciaría mucho más que extraños golpes. Todavía en el dormitorio, Land fue testigo de cómo un gran cofre se levantaba del suelo y se desplazaba por el aire a una corta distancia. Permaneció ahí unos instantes antes de volver a su posición original. Poco después, continuaron los golpes amenazadores. Los extraños sucesos continuarían al día siguiente. De la nada, una mano aparentemente había movido la almohada de Virginia mientras su cabeza descansaba sobre ella. Es más, más tarde, mientras el doctor Nesbitt examinaba a Virginia, observó un extraño movimiento en la almohada, como si una mano estuviese ondulando el material. Cuando el reverendo Land regresó por la noche, los extraños golpes comenzaron de nuevo, al igual que el movimiento del pecho. Otros testigos presenciaron sucesos similares. Un amigo de la familia afirmó haber visto la clara hendidura de la cabeza de una persona sobre una almohada que antes había estado hinchada. También dijo haber escuchado extraños sonidos de arañazos y golpes repetidos. Fue entonces cuando el reverendo Land determinó que se trataba de algo de otro mundo. Afirmó que la gente se burla de las historias de fantasmas y espectros, pero no han estudiado el tema. Además afirmó que tenían ejemplos de fenómenos bien conocidos en relación con estos sucesos. Sin embargo, a pesar de las palabras de Land, la iglesia de Escocia no hizo ningún comentario sobre el caso y no se celebró ningún exorcismo. Sin embargo, poco después, se celebró un servicio de oración en la casa, durante el cual varios miembros de la iglesia presenciaron golpes cada vez más fuertes que comenzaron mientras recitaban el Padre Nuestro. Tras permanecer un par de días en casa, sin ir a la escuela, cuando Virginia regresó el 25 de noviembre, los acontecimientos se volvieron aún más inquietantes. Durante una clase de lectura y escritura, la profesora de Virginia, la señorita Stewart, observó perpleja cómo Virginia se esforzaba por evitar que se abriera la tapa de su pupitre, como si tiraran de ella unas manos invisibles. Cuanto más miraba, más se daba cuenta de que la niña tenía claras dificultades para impedir que la tapa se levantara. Poco después, las cosas se volvieron aún más extrañas. Cuando otro alumno se puso de pie y se acercó a la señorita Stewart, su pupitre desocupado comenzó a elevarse en el aire por sí solo antes de volver al suelo. La profesora se acercó al pupitre y lo inspeccionó rápidamente. No había nada que indicara algún tipo de engaño o broma. Los conocedores de los extraños sucesos ocurridos en el hogar de los Campbell tenían claro que, fuera lo que fuese lo que había detrás de estos, había salido de la casa familiar y había seguido a Virginia hasta su colegio. Cuando Virginia regresó a casa, continuaron los inquietantes sucesos, muchos de los cuales fueron presenciados por varias personas. Sin embargo, la actividad se intensificaría aún más poco antes de la medianoche del 26 de noviembre. Se observó que Virginia parecía haber entrado en un estado de trance en algún momento de la noche. Aproximadamente a las 11.30 pm empezó a gritar. Cuando el reverendo Land entró en la habitación, vio que la joven agitaba los puños en el aire y estaba claramente angustiada. Después cayó en un extraño sueño. Para entonces, la prensa ya se había interesado por la historia y cada vez más gente se daba cuenta de los amenazadores sucesos que habían tenido lugar. Uno de los testigos habló con Alo Advertiser varios días después del trance. Afirmó que Virginia no era responsable de los episodios que habían tenido lugar y agregó que la culpa era de un agente externo. Además afirmó que la niña había recibido tranquilizantes en varias ocasiones para calmarla. Incluso durante este tiempo, los sucesos continuaron, cosa que seguramente no haría si ella fuera la responsable. El 28 de noviembre se informó de más actividad, una vez más mientras Virginia estaba en la escuela. En esta ocasión, mientras estaba de pie junto a la mesa de la señorita Stewart, el puntero de la pizarra empezó de repente a temblar y a moverse hasta que cayó al suelo. Al mismo tiempo, la señorita Stewart puso las manos sobre la mesa y se dio cuenta de que vibraba físicamente. Unos instantes después, la mesa empezó a moverse sola. Los aterradores sucesos continuaron en otro lugar más tarde ese mismo día, mientras Virginia estaba en casa de un pariente, cuando los ya familiares golpes procedentes de las paredes comenzaron poco después de que ella llegara ahí. La noche siguiente, las cosas se volvieron aún más inquietantes. Virginia volvió a entrar en un extraño trance y empezó a llamar a su Khan y a uno de sus amigos con una voz extraña. Al mismo tiempo, se agitaba en la cama, como si le doliera algo o tuviera un ataque de ira. Sus respuestas tampoco se parecían a su forma habitual de dirigirse a la gente. Aunque los hechos parecieron cesar repentinamente durante varios días, la historia de Virginia empezó a interesar a los medios de comunicación nacionales y su casa se convirtió en el centro de atención de periodistas, investigadores de lo paranormal y curiosos en general. Finalmente, se retirarían de la vista del público. Los incidentes continuaron de forma algo más esporádica durante el resto del año y las primeras semanas de 1961. Sin embargo, pronto, parecieron cesar definitivamente. Uno de los que presenciaron e investigaron los sucesos de cerca fue el Dr. Owen. Escribiría sobre ellos en el libro Podemos Explicar el Poltergeist. Él llegó a la conclusión de que el caso no podía considerarse simplemente un engaño, señalando que había múltiples testigos de los espeluznantes sucesos. Afirmó que era imposible que todos esos testigos hubiesen sido engañados o incluso se hubiesen imaginado los incidentes. Malcolm Robinson, investigador paranormal y autor, comenzó a reexaminar el caso en 1987. Al principio abandonó la investigación, en parte porque la tía de Virginia no quería hablar de los hechos. Sin embargo, varios años después, en 1994, volvió sobre los extraños hechos de noviembre de 1960. Sobre el pormenor de que la presencia de otro mundo parecía seguir a Virginia a su escuela en lugar de estar presente solo dentro de los confines de la casa, Robinson declararía en Supernatural Magazine que esto es raro para cualquier evento poltergeist, señalando que si bien no es inaudito, ciertamente no está dentro de los parámetros normales de un caso poltergeist estándar. En resumen, solo esto hizo que el caso de poltergeist, de Sauchi, fuera único. Está claro pues que la actividad poltergeist ha tenido lugar en el Reino Unido, al igual que en otros muchos lugares del mundo, durante algún tiempo, y podríamos preguntarnos cuántos otros casos se remontan incluso más atrás pero que no fueron investigados o registrados como actividad poltergeist. Como también hemos destacado, la mayoría de estos casos comparten exactamente los mismos pormenores. Los incidentes suelen comenzar con fuertes golpes o arañazos y rápidamente se convierten en muebles que se mueven solos y objetos que son lanzados por el aire como por manos invisibles. Aunque ciertamente no es un pormenor que aflore todo el tiempo, hemos visto varios ejemplos en los que la entidad sale de los confines del hogar familiar y esencialmente sigue el foco de su atención a varios lugares, incluso cuando se han mudado de casa. La actividad casi siempre se centra en un niño pequeño o adolescente, y algunos investigadores sugieren que una acumulación involuntaria de energía psíquica contribuye de algún modo a estas extrañas manifestaciones. En casos extremos, algunas personas sufren daños físicos a manos de estos aterradores torturadores. En casos aún más raros, se produce lo que entenderíamos como una posesión demoníaca. La actividad poltergeist, como todas las demás áreas de lo paranormal y lo inexplicable, es un área que, si algún día llegamos a comprender mejor, existe una posibilidad real de que esa comprensión ardoje luz sobre otras áreas y campos de interés. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, consiguiera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche. ¡Gracias!